Miren, vamos a la inauguración de un camino de concreto a un municipio de Oaxaca, pero estamos en Tlaxiaco, esta comunidad que pertenece al municipio de Tlaxiaco, aquí en la Mixteca se llama Palo de Letra, y aquí nos pararon, me acompaña el ingeniero Jiménez Espriudo y el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, y me pararon, me dio mucho gusto, estas niñas, estos niños, esta maestra, ven, ya es la señora, que es la presidenta del Comité de Padres de Familia, y me dio mucho gusto porque ya aquí llegó el programa La Escuela es Nuestra, este programa consiste en que se entrega de manera directa a cada escuela el presupuesto de mantenimiento, de acuerdo al número de alumnos que se tienen, si son de 5 a 50 alumnos, 150 mil pesos por ciclo escolar, si son de 50 a 150 alumnos, 200 mil pesos, si es de 150 alumnos hacia adelante, 500 mil pesos, de manera directa, ya sin intermediarios, ni pasando el dinero por las dependencias federales, sino se envía a la Sociedad de Padres de Familia, y aquí ya recibieron sus 150 mil pesos porque tienen, ¿cuántos alumnos son de la escuelita? 15. 15, 15, y ella es la maestra, es una escuela multigrado, pero a ver maestra, ya explique qué han hecho con lo que recibieron. Bueno, le agradezco mucho al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y al gobernador del estado, de hacernos el honor de haber hecho parada aquí en nuestra escuelita, nuestra escuelita, si ustedes ven a lo que es la orilla, así estaba, nos falta todavía lo que es la pintura de la marquesina, pero las paredes estaban muy feas, le faltaba rezanar, se rezanó, se pusieron protecciones, se compraron cortinas, se pintó por dentro a través de tequeo con los padres de familia. Adentro ya se puso una alarma, porque también queremos cuidar lo que ustedes nos están dando, porque si nosotros no lo cuidamos como padres de familia, como alumnos y nosotros como maestros, pues es lógico que ya no nos van a volver a apoyar, porque van a decir, bueno, entonces aquí no cuidan lo que uno les da, y nosotros somos muy agradecidos con ustedes por ese apoyo. A ver, ¿tú qué puedes decir? Que muchas gracias, señor presidente, muchísimas gracias. Le digo lo que se está haciendo con el apoyo que nos ha dado, son lo que acaba de decir la maestra, se va a hacer la reparación de la red hidráulica, red eléctrica, se va a arreglar nuestra cocina, donde hacemos tortillas, porque les vamos a almorzar a los niños, también se va a arreglar lo de la cosa séptica, que nuestros baños también estaban en mal estado y todo eso se está realizando con el apoyo de usted. ¿Y como cuánto llevan ya gastado de los 150 mil? ¿Calculan? Unos 120, más o menos. 120, ¿ya les queda? Todavía nos queda para terminar bien el trabajo que se va a hacer, vamos a habilitar este espacio para una ludoteca, para que los niños trabajen de manera lúdica, porque así se pretende en el plan y programa de escuelas. ¿Y ustedes qué pueden decir? ¿A ver quién quiere hablar? ¿Qué les parece este programa? Que muchas gracias, porque por usted tenemos los baños, todo está pintado y está muy bonito. Bueno, yo nada más les quiero decir que no es por mí, es por el mismo pueblo, todos somos pueblo, todos. Y a mí nada más me toca, como al gobernador de Oaxaca, como al secretario de comunicaciones y transporte de Oaxaca, nos toca ser servidores públicos, como la maestra, que también es servidora pública. Ay, muchas gracias. Pero el que da todo, el que manda, es el pueblo. Decía Juárez, ¿qué decía Juárez? Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Eso es. Y me canso ganso. Bueno, me gustaría que pasara usted. Vamos, vamos, vamos. A ver. A ver. A ver. Se agonizaron. Se agonizaron lo que es la alarma. Se agonizaron. Por cual. Para que nadie venga a meterse. Aquí están unas computadoras que apenas nos hicieron entrega. Solo unas computadoras que nos hicieron entrega. Y los niños, más grandecitos, utilizan las labs. El ingeniero hoy vino, precisamente el ingeniero, para que... Estos también ya los programó para que los niños lo puedan utilizar. Era un lugar donde casi no había... Tenemos internet ya. Entonces, los niños pueden navegar. Pueden trabajar. Y yo quiero que ellos también aprendan cosas nuevas. Aprendan cosas nuevas. A ver. Es una escuela multigrado. Multigrado. Porque una maestra... Atiende los seis grados. Atiende los seis grados. De los quince... Dieciséis. ¿Cuántos tienes? Quince. Quince. ¿Cuántos están en primero? Este... Cinco. ¿En segundo? Dos. ¿En tercero? En tercero tengo dos. ¿Cuarto? Tengo tres. ¿Quinto? Tengo dos. ¿Sexto? Tengo dos. Me pasé. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo ves, señora Bernadine? También para todo el pueblo de México. Hay ciento setenta mil escuelas. Preescolar, primaria y secundaria. Ciento setenta mil. La mitad son multigrado. Porque hay doscientas veinte mil comunidades en México. Con menos de dos mil quinientos habitantes. Es decir, hay muchas pequeñas comunidades por todo el territorio nacional. Y por eso las escuelas multigrado. La otra mitad son de organización completa. Es decir, hay un maestro para primero y para segundo, para tercero, otro maestro y así. Cada grado tiene su maestro. Las escuelas multigrado son multigrado. Empezamos el plan de entregar el presupuesto a cada una de las ciento setenta mil escuelas. Porque hacia allá vamos. Empezamos en una primera etapa con veintiséis mil escuelas. Que son las que están recibiendo ya, como es este caso, el apoyo. Luego nos vamos este año a ciento tres mil. Y al año próximo ya incorporamos las setenta mil restantes. Y van a ser todas. Ya no va a bajar el presupuesto por las dependencias. Porque no llega. O no llega el completo. Llega con moche, con piquete de ojo. Y aquí es un mecanismo distinto. Se hace la asamblea de padres de familia. Eligen un comité. Y se les hace llegar una orden de pago. Aquí ustedes están cobrando en Tlaxiaco. En Tlaxiaco. Se les entrega su dinero. Y no por partes. No. Todo junto. Todo junto fue. Y ya es el presupuesto para todo el ciclo escolar. El año próximo, el nuevo ciclo escolar, son otros ciento cincuenta mil casos. Así estamos atendiendo el problema del abandono de las escuelas. Que muchas estaban sin mobiliario, muy malos techos. Estaba muy feo la pintura. Sin pintura, sin los baños. Muy mal. Muy mal. Sin lenaje, mal estado, malas condiciones. Entonces nos da mucho gusto estar aquí. Nos llevamos tiempo, pero era explicar cómo es este programa. Porque se está aplicando a nivel nacional. A nivel nacional. Sí. Ya lo voy a presentar en las conferencias de la mañana. Sí, sí. Muchas gracias. Pero ya aprovechamos para dar la conclusión. Muchas gracias. Señor presidente, por ejemplo, esta escuela a mí me llena de satisfacción. Porque precisamente hoy en la mañana recibimos la visita del supervisor. Porque él sí viene a ver, a monitorear qué trabajo se está haciendo. Que su servidor esté trabajando. Que tenga todo el orden para que los niños reciban la educación de calidad. Hoy en la mañana estuvo aquí el profesor Jesús Gonzalo Martínez Monjaraz. Hoy estuvo aquí. Y ya posteriormente después que se fue, se despidió. Ya enseguida llegó el supervisor de escuelas de tiempo completo. Nos vino a visitar igual. Y nos sentimos, pues, yo ahora tengo la visita de usted. Pues nos sentimos muy orgullosos. Y del gobernador. Y del gobernador. La verdad, este... ¿No será que por eso se te vinieron? No, este... El supervisor viene a veces dos o tres veces a la semana. Por los trabajos que se están haciendo. Nos da su punto de vista. Y, este... Y sí, viene, platica con los alumnos, platica conmigo, con el comité. Y la verdad... Un aplauso a la maestra. Gracias. Y a las maestras y a los maestros de México. Y al comité. Y al comité. Yo le agradezco mucho, pues... De madres y padres de familia. Nos vamos muy tarde de aquí, porque el trabajo se está haciendo. Cuatro, cinco de la tarde nos estamos yendo de aquí. Y un aplauso para las niñas y los niños. ¡Bravo! Estudia mucho, ¿eh? Aprovechar, en especial de Guajara. ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!